hola que tal bienvenidos a ver si así es xiaomi lanza una versión estable de android 14 llegando desde el día de hoy esta actualización está llegando ojo para usuarios beta en china entonces tranquilos todavía nos emocionen mucho si eres un usuario global la actualización no debería tardar muchísimo pero esta todavía no es para ti son excelentes noticias porque quiere decir que la actualización va funcionando bien sin detalles y no debería tardar mucho en estar aquí es para el xiaomi 13 y 13 pro entonces si tienes estos dispositivos los tienes a lo mejor con el bootload desbloqueado pues vas a poder justo instalar esta actualización la de android 14 aquí están las capturas de estos sistemas y es miui 14.0.0.1 punto un bsn xm pesando sólo 627 megabytes ahora esta es la de xiaomi 13 pro ya había diferentes versiones de la beta de miui 14 con android 14 entonces no es algo súper nuevo lo cierto es que esta es una versión que ya se considera un poquito más estable se pueden instalar directamente vía recovery de nuevo si tienes el bootloader desbloqueado yo en lo personal te diría que te esperes un poco si bien son versiones estables no son las versiones finales esto que implicaría para nosotros los usuarios globales el hecho de que xiaomi ya tenga una versión funcionando de android 14 pues implica que la actualización debería de apurarse bastante en la región global así es la región global se va a beneficiar porque esta actualización al ya estar lista en china y prácticamente estar completada pues ahora la siguiente región en pues desarrollarse va a ser la global dado que es donde xiaomi tiene más usuarios esto pues son excelentes noticias para todos los usuarios de xiaomi 13 pro y xiaomi 13 porque pues son de los primeros equipos que van a estar actualizando a esta nueva versión de nuevo es la 14.0.0 punto 11 así que pues si tienes este dispositivo lo vas a poder instalar va a ser android 14 y miui 14 de nuevo está todavía en pruebas así que si te vas a animar a instalarlo recuerda que puedes toparte con algunos detalles insisto creo que son excelentes noticias para los usuarios globales porque quiere decir que xiaomi va bastante más rápido con el desarrollo de esta versión comparado a otros años donde tenemos que esperar bastante a recibir noticias o a recibir información justo de android la utilización de android de miui no son lo mismo hay que también recordar eso pero en este caso pues estamos viendo ya un avance significativo bastante bastante rápido ahorita faltaría ver yo creo el día de mañana la lista de los equipos de xiaomi que van a actualizar a android 14 al menos la que está estimada recuerda que las listas que hay por el momento no son listas oficiales son listas basándose en otros años de actualizaciones es todo por esto y espero te haya servido dime si tienes el xiaomi 13 pro o el xiaomi 13 y si no dime qué modelo tienes de nuevo vamos a estar viendo mañana una lista de equipos que posiblemente van a actualizar a android 14 hablaremos también de fechas aproximadas y pues si vienen épocas de actualización de nuevo de actualización importante de actualización con mejoras no te vas a querer perder todas estas notas conforme vayan saliendo aquí en el canal te voy a ir platicando así que suscríbete con el botón rojo que está de este lado y darle a la campanita que queda el otro así youtube te voy a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos todos los días y yo te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv